¿Qué es el partido de Unicaja? Es un partido que nos va a permitir seguir con opciones hasta el final en el Top 16 y espero que así sea. No me sorprende desde el punto de vista de que, como ya dijimos, Unicaja es líder de la ACB porque es el equipo más regular, porque es el equipo con los momentos menos malos de la Liga y la Euroliga es una competición extremadamente dura donde no es fácil ganar. Hay equipos que arrastran un cansancio de la Euroliga al ACB y hay otros que puede ser al revés. Bueno, matemáticamente no es definitivo, pero no cabe duda de que si no conseguimos sacar mañana la victoria estaríamos hablando de sumar prácticamente seis victorias en la segunda vuelta para tener opciones. Con lo cual, teniendo en cuenta los rivales que vamos a tener en casa, sería bastante complicado. No imposible, pero sí complicado. A nivel general cometimos un error no de planteamiento, sino de ejecución del plan relacionado con un poco el ritmo de partido que nos interesaba y eso es una de las cosas que tenemos que arreglar. Tenemos que mantener la defensa sobre algunos de los conceptos que juega más Unicaja. Tenemos que mantener lo que hicimos en el aspecto reboteador y está claro que tenemos que solucionar un problema, sobre todo en situaciones de poste bajo de sus exteriores, que es lo que liberó muchas veces los tiros de Fran Vázquez. Que no olvidemos que no fueron situaciones de uno contra uno, fueron situaciones en las que había posteos de exteriores. Fran Vázquez es un jugador de sus interiores que juega a cinco metros y eso nos castigó. Y el tema de Kuzminska es que, bueno, efectivamente nuestros treses no estuvieron a su mejor nivel, al nivel que no nos tienen acostumbrados y seguro que vamos a hacer mejor labor ahí. Bueno, yo creo que Unicaja no es que suba el nivel de agresividad, Unicaja es que lo tiene. Hay veces que lo baja, pero lo tiene alto siempre. Es una cuestión de saber que todo el mundo cuando ves partidos de Unicaja te sorprende que la gente falle tiros abiertos contra ellos cuando contra otros como nosotros los meten. Pero es que ellos hacen algo para que eso ocurra. Entonces, bueno, tenemos claro qué es lo que hacen para que eso ocurra y tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para que no nos pase a nosotros. Sí, bueno, en el caso de Mirsa, evidentemente es un jugador muy grande, al que le cuesta más que a otros moverse por el campo y que cuando juegas al ritmo que jugamos nosotros, pues está creo que le cuesta. Le cuesta y, bueno, pues tiene que estar igual menos minutos seguidos en el campo, aunque esté jugando bien y no esperar a que empiece a cometer errores. Pero, bueno, a respecto de Mirsa no tenemos ninguna preocupación. Sabemos cómo es lo que nos da, estamos muy contentos con él. Cuando está en el campo, bueno, nos da una pausa y nos da algo que no tenemos cuando no está. Y, bueno, puede ser que también, bueno, él viene de una situación en la que estaba entrenando menos. Llegó, llegó con buen ritmo, ha pasado un bache, ahora empieza a recuperarse, pero también he sentido que ha cambiado el ritmo de juego y a él, bueno, pues le cuesta un poco. Pues no lo sé, sigo viendo muchos asientos vacíos, así que me gustaría ver menos asientos vacíos para que tuviese algo realmente palpable de que la gente se está enganchando. Sí que, bueno, llega también un poco por los medios, que la gente está muy contenta, que a la gente le gusta lo que ve, pero sigo viendo a la misma gente viniendo a vernos. Con lo cual, cuando vea más gente en el pabellón, pues será algo real que estamos enganchando a la gente. Bueno, yo creo que son parecidas, pero no son iguales. Yo creo que la defensa de Unicaja sí que efectivamente es una defensa de mucho contacto, pero también es una defensa que te genera dudas cuando vas a tomar una decisión. Y la defensa de Olimpiakos, bueno, era músculo, fuerza, choque, agresividad. La de Unicaja combina las dos cosas y yo creo que lo más importante contra Unicaja es, cuando tomemos una decisión, tomarla al 100% sin dudas, porque sin dudas es cuando ellos consiguen lo que quieren. Lo más importante es repetir lo que hicimos en el tema del rebote defensivo para poder correr y no equivocar correr con jugar rápido. Es decir, está claro que el tema de jugar contraataque, jugar transiciones es cierto, pero también hemos insistido en que nosotros queremos generar las ventajas pronto. Es decir, no queremos cruzar el medio del campo andando, empezar a mover el balón y generar la ventaja cuando quedan ocho segundos, porque eso ya no somos nosotros. Entonces podemos generar una ventaja pronto y eso no significa acabarla pronto, sino mantenerla y buscar el mejor tiro. Eso es lo que queremos hacer. Gracias. 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 Gracias.